Estábamos a punto de celebrar mi primer año de aniversario como cantante. Siempre se hacen estas fiestas y lo habíamos organizado nosotros. Mi papá fallece, creo, faltando una semana para esa fiesta. ¿Y qué hicieron? ¿Hicieron igual la fiesta? Sí, lo hicimos porque nos quedamos en la nada. Nos quedamos en la nada. O sea, mi mamá se quedó con 10 soles en el bolsillo. No teníamos nada, teníamos deudas. Me atropellaron dos veces, puedes creerlo. ¿Cómo dos? Dos, ni siquiera una, dos. Me atropelló una moto, policía. ¿Moto de la policía o fue una moto particular, el policía? No, 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 fue una moto de la policía. Uy, pero es que ese es todo un trámite, a mi mamá. Se dio la fuga. Justo hace poco, pues, hemos lanzado la canción, que es parte de mi álbum, que se llama Mi Ángel, que es dedicada a mi hermana, es mi primera composición, entonces es mucho más especial, porque creo que nadie podía haber escrito mejor el amor que siento por ella, ¿no? Ella es autista y no lo había contado antes porque sentía que era algo como personal, íntimo, familiar. Creo que es importante visibilizar este tema que hoy en día han crecido. Estoy muy emocionada de tener aquí en La Linares a la gran Wendy Zulka. ¡Bravo! ¡Beso! Wendy, qué éxito que eres. Nos encontramos el otro día en el canal por una campaña y nos abrazamos como si fuéramos íntimas de toda la vida. Ella porque se levanta conmigo desde el colegio y yo porque la veo desde que era chiquita. Cantando en YouTube. Así que nos sentimos como que nos conocíamos siempre, ¿sí o no? Sí, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Sí, creo que eso me pasa con muchas personas también del medio, ¿no? Con, no sé, personajes de la televisión que me han visto como tú desde chiquitita. Entonces, sienten un cariño especial, ¿no? ¿Cierto? Y yo también, claramente, ¿no? Entonces, siempre que me reencuentro con alguno de ellos es como que... ¡Ay, Wendy Zulka! Ahora ella es una súper mujer, 26 años. 26 años. ¿Cuándo reventaste el YouTube? ¿Cuántos años tenías? Es que exactamente yo no sé a qué edad. Yo creería que, tipo, a los 10 años habrá sido, ¿no? Claro, te iba a decir 11, pero tú... Claro, yo me enteré a los 12 de que era famosa, pero supongo que habrá sido a los 10. No sé, no estoy muy segura. Yo me enteré ya cuando ya era la reina del YouTube. ¿Te enteraste después? ¡Explícame eso! Lo que pasa es que muchas veces, hoy en día, la gente busca ser viral, busca ser famoso. Y hay muchas plataformas para hacerlo, ¿no? En un segundo te puedes volver viral en TikTok. Claro. Pero en ese tiempo yo no buscaba hacerlo. Yo no fue mi intención ni la de mi mamá, que es la que me apoyaba en ese entonces. Todo fue muy orgánico. Mi mamá estaba de moda, bueno, era como lo que seguía, hacer una página web para que la gente busque los números, las fotos, todo eso. Y después el ingeniero que estaba haciendo la página web le dijo a mi mamá, hay una plataforma nueva que se llama YouTube, pero claramente... Estaba hablando hace 15 años. Sí, nadie conocía YouTube, nada conocido, nada, nada, nada. Entonces como que mi mamá peor no sabía, pero le vendió bien bonito. Pero pueden verlo hasta en todo el mundo, que no sé qué. Pero mi mamá más lo vio porque tengo familia en Argentina, en Estados Unidos. Oh, sus tías tanto que me piden videos como que, ah, lo van a ver. Y bueno, quién sabe, y también paisanos que estén en el extranjero. Mi mamá jamás claramente lo imaginó, ¿no? Igual le pagó, o sea, le cobró como 200 dólares, algo así. O sea, tampoco fue barato. Claro, no era gratis tampoco. Pero mi mamá siempre es una persona que arriesga mucho. Entonces dijo, ya, vamos con todo. Y a pesar de que no tenía mucha plata, claramente, hasta compré éstamos y así, pero siempre mi mamá... Siempre te han apoyado. Y me ha apoyado. Entonces dijo, sí, ya, pongan todos los videos, todos los... Es más, no querían poner la tetita. O sea, un amigo de mi mamá, que era músico, parte del medio, le dijo, no, esa canción, qué tontería, que no sé qué. Ay, no sé, a mí no me gusta, qué tontería. ¿Quién va a ver ese video? Ironía de la vida. No le hicieron claramente caso al tío. ¿Cómo, cómo? No le hicieron caso al tío. Ah, no, claro, no. Mi mamá dijo, no, 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 no. Esa es la que primerita tiene que ir. Mi mamá, ¿para qué tiene buen tacto? Tiene visión, tiene visión. Caramba. Entonces, es que, claro, es una canción novedosa. No había una canción que se titulara así. Es una canción especial también porque se hizo. ¿Por qué se hizo la tetita? Porque yo era, si no me equivoco, la primera niña en salir al mundo folclórico cantando. En esa época. En esa época, no existía. Claro, estamos hablando de hace 15 años, por favor. En esos últimos años se han pasado tantas cosas, pero, claro. No existía. Entonces, el mundo folclórico, pues, mucho se toca el tema del desamor, de que tomar las fiestas, no sé qué, la cerveza. Hay muchas canciones que se refieren a esos temas. Entonces, yo cantaba esos temas. O sea, cantaba del desamor, le cantaba a tomar cerveza, no sé qué, la fiesta y no sé cuál. Pero no había una canción de una niña, ¿no? Que yo era una niña. Claro. Entonces, dijimos, ¿por qué no? Y mi mamá dijo, ¿no? Como que, siendo tú una niña, deberías cantar una canción de una niña. Y por eso, pues, creo, la tetita inspirada en mí, porque, pues, me gustaba mucho de una niña. Como que, tomé menos hasta los cuatro, creo, no sé. ¿De la teta de mamá? Sí, sí, era muy engreída. Mi mamá, así, como que muy engreidora. Y encima, hay una historia muy peligrosa, porque yo nací en incubadora porque me tragué líquido de no sé qué, no sé cuál. No entiendo mucho de eso, pero me tragué líquido. La cosa es que estaba en incubadora. Y yo estaba, o sea, yo estaba a punto de, como que, no vivir, literal. Estaba mal. Pero tenía muchas ganas de vivir, ¿saben lo que me cuentan? Porque tenía muchas ganas de tomar, de tomar la leche de mi mamá, pero mi mamá ya no tenía. O sea, como que era primeriza, como que, a veces, como que no sale. No sale. Entonces, recuerdo que mi mamá me dice que había justo una mamá que había perdido su bebé. Muy apenada eso, pero, pues. Tenía mucha leche. Tenía mucha leche. Y dijo, alguien, por favor. Y mi mamá, oye, oye, oye. Y yo me tomé de la señora toda su leche y de varias. O sea, no solo de ella. Imagínate. O sea, tantas ganas de vivir. Fue de donación de leche materna. Sí, 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 sí. Entonces, imagínate. Entonces, todo eso nace, ¿no? La historia de la tetita. Pero escúchame, luego tú saliste del hospital, luego de que naces, de que tienes esta ayuda de otras mujeres que te dan su leche materna. O sea, ¿y luego tu mamá pudo darte de lactar o ya no pudo y te empezó a dar? No, no, sí, sí, sí. Imagínate, por eso si no, haz a los cuatro. No, pues yo dije, de repente te has conseguido, pues, ahí leche de biberón. Ah, claro. No, 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 sí. Creo que lo he pasado con algunas primas, como que sé, ¿no? Como que al principio no sale, como que duele, no sé. No, es horrible, ya vas a ver, es horrible. Ay, no, 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 por favor, Dios mío, no. Bueno, para otras te parece muy sencillo, así que no te traumes, para otras es horrible. Tramada, total. Te falta mucho todavía para eso, tranquila, tranquila. Pero no, sí, o sea, ahí ya, normal. Ah, guau, o sea, que fue con la leche de donante. Sí, imagínate, yo digo, algo habrá caso de mí, tal vez por eso soy tan enfermizada, no lo sé. ¿Quién sabe? Ajá. Bueno, ahora ya hay bancos de leche materna, para casos como los tuyos, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, 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 claro. Bueno, y entonces viene, digamos, esta fijación con el tema de la tetita y hicieron esta letra. ¿Quién hizo la canción? Mi mamá, mi mamá fue la que compuso la canción, la tetita, la cerveza también. Y no, como siempre lo aclaro, mi mamá nunca ha sido de tomar, mucho menos que sean compromisos y así, pero pues no. No es que tu mamá sea una borracha. Claro, no es que sea una borracha. O sea, nadie, los que cantan tampoco quiere decir que sean todos unos borrachos. Claro, 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 pero a veces la gente lo confunde, no sé. Solo lo hizo porque, claro, o sea, teníamos que crear canciones para el público al que me dirigía y pues ellos consumen bastante. Claro, por supuesto. Y además, el nombre de la canción claramente es como llamativo, ¿no? Sí, la tetita. Sí, no, imagínate. No, la primera vez que yo la escuché, también fue una, ¿qué? Yo, la tetita, y una niña cantando algo. No, dije, no, debe ser de otro país, esto de la tetita fue lo primero que pensé. Ah, claro. Y que en otro país debe significar otra cosa, decía yo, ¿no? Porque un poco, o tetita, tetita. Es cierto, es cierto. Y cuando vi, no, sí es de la tetita, de verdad. Pues está hablando hace años, ¿no? Sí, hace años, hace años, hace años. ¿Y te lanzas con cantarte un poquito de la tetita? No, yo. No, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, por favor. Porque lo que pasa es que yo antes de lanzar este nuevo disco, justo acabo de lanzar un nuevo disco que se llama Evolución, yo no cantaba ya la tetita. Porque es una canción que si bien es cierto yo le tengo mucho cariño, demasiado cariño, la verdad, es muy especial para mí, pues ya estoy grande, pues, ¿no? ¿Quieres acabar eso? No, no, no. O sea, era como que quiero presentarles lo nuevo. Desapego se llama eso. Un poquito, ¿no? Un poquito. Repitiendo, digamos, al tema de la maternidad, el hecho materno. Desapego. O sea, finalmente ya dejar la teta de la madre, ¿no? Y ser independiente. Claro. Eso, eso, eso precisamente. Pero a raíz de la pandemia, este, y bueno, como ya soltamos el disco y todo esto. Además, el nombre de tu disco. Claro, Evolución. O sea, ya. Ya. Pasó. Pasó, pasó, pero decidimos, este, en los shows en vivo, hacer como un pequeño mix de mis canciones antiguas. Porque claramente, la gente, yo sé que se la saben, todas mis canciones antiguas, y le tienen cariño. Y yo también amo cantarlas. Entonces, vamos a hacer una versión especial. Entonces, vamos a esperarnos para... Pero sí lo puedo poner aquí, un extracto, para que la gente lo recuerde. Ah, claro, claro, obviamente, obviamente, obviamente. Todo bien, todo bien, todo bien. Nos hemos reencontrado, como les estaba contando al inicio de la entrevista, en esta campaña sobre empoderamiento de la niña. Y me gustó mucho porque no estamos hablando del empoderamiento de la mujer, o sea, ya adulta. Claramente hay que ir más atrás, ¿no es cierto? Empezar desde chiquita. El video es muy bacán de esta campaña porque vemos a las diferentes niñas cuando quieren jugar a hacer algo, ¿no es cierto? Yo nunca jugué a ser periodista de chiquita. Yo jugaba, como todas las niñas de los ochentas, ¿no es cierto? A ser policía, a ser doctora, ¿no? A ser bombero, qué sé yo. Claro, bueno, lo clásico, lo clásico. La clásica. Ahora todos los niños juegan a ser youtubers. Sí, pero tú, ¿desde niña querías ser cantante? No, creo que no. O sea, no fue como que, ay, yo quiero ser cantante. Porque, claro, no era una profesión como que mis padres anhelaban o que me dijeran, ay, quiero que seas cantante. No, nunca, nunca. Muchos pensarán porque los dos, mi mamá cantaba. Yo no estaba dedicada al cien por ciento, solo cantaba con sus amigas, como cuando iba a su pueblo. Mi papá sí, mi papá era músico que se dedicaba a tocar frecuentemente, era arpista. Entonces la gente pensara tal vez que ellos me dijeron, o sea, como que me metieron al mundo. Y no es así. Y no fue así, totalmente no fue así. Yo, de hecho, siempre he sido aplicada, digamos, en el colegio. Y a mí me gustaba, o sea, yo jugaba a ser profesora. Yo amaba a ser profesora. Yo jugaba a la escuelita, a revisar las notas, a poner veinte, a poner veinte. Check, el check. Amaba, amaba, el check, el X, así. Yo amo, o sea, hasta ahorita. Entonces, yo siempre jugaba a ser profesora. O sea, yo siempre soñé con ser profesora de inicial o de primaria, de niños, más que nada. Siempre he sido muy apegada a los niños. Me gusta mucho jugar con ellos, con mis sobrinos, con mis primos. Por eso es que adoro a mi hermanita. Más adelante tocamos el tema. Entonces, este, nunca soñé con ser cantante. Todo salió muy natural porque mi papá siempre traía cantantes a la casa y practicaba con ellas. En mi casa se escuchaba todo el día guayno porque nosotros tenemos un negocio familiar, desde que nací, de peluches. Nos dedicamos a fabricar peluches de todo tipo. Entonces, siempre han trabajado en mi casa y en el taller se escuchaba todo el día guayno, guayno, guayno. Entonces, yo me prendía. Yo era como mi mamá. O sea, eres una ratita. Que me prendían todas las canciones así, una maquinita así. Todas las letras me lo sabía. Y mi mamá nunca, o sea, de verdad, fue por iniciativa propia. Y hasta ahorita yo no me lo explico porque yo era una niña muy tímida. Muy tímida, muy tímida. Entonces, yo hasta ahorita no me explico. Según lo que me cuentan, es que inicial, la profesora dijo como que por el recital del Día de las Madres, quién quiere recitar, quién quiere cantar, quién quiere bailar, etc. Y que yo levanté la mano y dijo, yo quiero cantar. Y yo, pero de verdad, de la nada. Mi mamá nunca, no sabía, mi papá menos, nadie. Nunca me había escuchado cantar nada, nada. Yo de verdad hasta ahorita no me explico, pero bueno, la cosa es que sí. Le canté una canción a mi profesora y la profesora le gustó mucho. Y como dijo, bueno, como nadie sabe, te voy a alquilar tu vestuario. Y todo fue sorpresa. Entonces, le dimos la sorpresa a mi mamá. Entonces, mi mamá casi se desmaya cuando me ve, claramente, imagínate. Además, en babas. ¿Cuántos años tenías? Estaba hablando de cuatro o cinco años. No, tenía seis años. O sea, todavía estaba tu papito, entonces. Todavía estaba mi papá, sí, sí, sí. Entonces, esa fue la primera vez que mi mamá me escuchó cantar. Y encima, me enfrenté todo. Mi mamá estaba asustada, dice lo que me cuenta. ¿Qué pasó? Como que, ay, mi papá ahorita se va. La timida, Wendy. Claro, mi mamá, mi papá ahorita se va a desmayar. ¿Cómo te dice tu mamá? ¿Cómo te dice tu mamá? Ratita. ¿Hasta ahorita? Desde chiquitita, me dice ratita. Mi marido le dice a mi hijita de dos años ratita. Sí. Porque nació en el año de la rata. Nació en el 2020, pues. Y decía, la ratita. La ratita, la ratita. La ratita, la ratita, la ratita por viva, ¿no? Por ser así, como ya, no sé. O sea, de chiquitita ha sido así. Claro, como son, pues, así, todos que se meten por allá. Ajá, ajá, pero yo nunca he sido así. Lo peor de todo es que, bueno, dicen que sí, pero no sé. Yo recuerdo que en el colegio, al menos, no era así. Era un poco más tímida. Pero, ¿cómo se llama? Le dimos la sorpresa a mi mamá. Mi mamá casi se desmaya porque estaba con él. Y dijo, ahorita mi hija se va a desmayar, no sé, se va a escapar, no sé. Porque, claro, o sea, era la primera vez. No era un escenario como tal, pero era, yo estaba cantando en el medio. Y todas las mamás de alrededor. Tú le dices, ok, no. Claro, entonces, pero felizmente todo salió bien. Entonces, canté y me fui corriendo con mi mamá. Pero mi mamá, feliz, contenta, ¿no? Entonces, este, le contó a mi papá. Mi papá no podía creerlo. Y mamá dijo, ay, que mi hija cante, ¿no? Porque, claro, o sea, como que vio el talento. Lo sé bien. Exacto, ajá. Entonces, pero mi papá se negó al principio. Mi papá no quería porque, como él estaba metido más en el mundo del espectáculo, sabía cómo era, sabía lo duro que era. Que había muchas cosas, pues, malas también, ¿no? Era un mundo... Y no es fácil. Un poco sucio a veces. Hay muchos borrachos, alcohol. Y no es un mundo para niños, ¿no? Entonces, mi papá no quería. Entonces, dijo, no, 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 no. Era muy así, terco. No, 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 no. Pero cuando me escuchó cantar, se le cayó la baba. Entonces, este, dijo, no. Y ahí fue el más entusiasta era él. O sea. Pero, claro, siempre cuidándome, ¿no? Siempre acompañada de él o de mi mamá. Y así. Y así empezó. Se empezó como jugando, la verdad. Para mí fue como un juego. O sea, lo tomé como un juego, ¿no? Porque yo dije, ay, yo quiero cantar. Pero de ahí ya. Llegó un momento, claro, en el que yo decía, ya no quiero. Porque ya este juego, este hobby se volvió un trabajo. Yo era niña. Tenía siete años. Entonces, cuando ya empezaba a cantar y empezábamos. Y no la pasamos bien porque, claro, los promotores no creían en mí. Nadie creía en mí. Me hacían cantar después de que a las tres de la mañana una niña. Cuando ya todos estaban borrachos. O sea, nadie pagaba ni un sol por mí, ¿no? Entonces, no me pagaban nada encima. Y entonces nos íbamos caminando hasta mi casa. O esperábamos hasta el día siguiente para tomar el micro. Cosas así. Entonces, la hemos pasado bien duro. Y fue fuerte, la verdad, ¿no? Pero, bueno, de ahí, poco a poco, pues, fui tocando puertas con mi papá. La gente me quería. Claro, claro, claro. La gente, yo creo que también me siguió por el hecho de que era una niña. Claro. La forma que cantaba mi vestuario. O sea, era novedoso, ¿no? Era algo que nunca había visto. ¿Qué cantabas a los siete años? ¿Covers? Canciones de la señora Sonia Morales, Dina Pauca, ¿no? De las, pues, grandes del propio peruano. Entonces, cantaba esas canciones. Bueno, ¿y cómo fue el momento del accidente de tránsito? En el que muere tu papá. Tú estabas ya empezando con tu carrera. Qué complicado. ¿Cómo fue ahí? Sí, fue muy, muy complicado, ¿no? Creo que fue de las peores cosas que me pasó en la vida, definitivamente. Estábamos como en un momento muy bonito, como te decía. Ya la gente, ya me empezaba a llamar, me empezaba a contratar, me identificaba. Ay, la niña, estaba como furor, porque todos ya, en los propagandas, siempre ya estaba yo presente. No había chats todavía, no había WhatsApp. No, no, no. Qué vieja, Wendy, qué vieja. Entonces, yo me estaba presentando mucho en Lima y así. Había ganado un concurso de canto de la señora Sonia Morales. Que esa es otra historia también, que al final no recibí ningún premio. Pero no fue por culpa de ella, sino por la producción y así. Porque tú sabes. Es organizador, es gente. Horrible. Pero bueno, yo gané, mi papá estuvo presente. Felizmente vivió todos esos momentos bonitos. Estábamos a punto de celebrar mi primer año de aniversario como cantante. Siempre se hacen estas fiestas y lo habíamos organizado nosotros. Mi papá fallece, creo, faltando una semana para esa fiesta. ¿Y qué hicieron? ¿Lo hicieron igual la fiesta? Sí, lo hicimos porque nos quedamos en la nada. Nos quedamos en la nada. O sea, mi mamá se quedó con 10 soles en el bolsillo. No teníamos nada, teníamos deudas, muchas deudas. O sea, él era el que organizaba todo el tema financiero de la casa. Entre los dos, pero sí. Pues mi papá era como el manager. Entonces, él sí veía toda la fiesta y toda la cosa. Entonces, se habían prestado plata para organizar la fiesta y toda la cosa. O sea, los peluches también, pero en ese entonces era para comer. O sea, no nos iba tan bien que, digamos, solo era como para comer, ¿no? Entonces, este... Se quedaron en la nada. En la nada. O sea, literal, emocional y físicamente. Totalmente. O sea, fue un shock muy duro porque mi papá tenía 31 años. Imagínate. Mi mamá tenía 30. Y quedar viuda de esa edad, mi papá tan joven. Para todos fue... Creo que fue muy duro porque era una persona tan llena de vida. Era una persona muy pícara, muy alegre. O sea, era amiguero. Todo el mundo que lo recuerda y que lo haya conocido te va a hablar súper bien de él. Le decían, ay, qué gran persona era Franklin. O sea, de verdad. Era una muy buena persona. Siempre veía por los demás. Te hacía reír todo el tiempo. A mí me hacía jugar todo el tiempo. Entonces, no, es que era la vida hecha persona. Entonces... ¿Ocho años tenías nueve? Tenía ocho. Casi para nueve. Ocho casi para nueve. Entonces, te pregunto, porque me impacta, porque mi hijo tiene nueve. Entonces, ¡ah! No, sí, sí, sí. O sea, qué complicado. Es muy complicado. Fue muy complicado. Y era tan querido que, de hecho, en su velorio, en su entierro, parecía que un famoso así, de los grandes... Augusto Ferrando. Sí, o sea, era enorme. O sea, todo estaba en una colaza, una procesión así de gente. Pero, bueno, nos tocó muy duro, como te decía. Igual hicimos la fiesta porque necesitábamos el dinero. La gente también nos dijo, ¿no? Mi mamá no quería porque no teníamos fuerza. Yo no tenía fuerza, mi mamá no tenía fuerza para nada. No, tu mamá debe haber estado... Pero la gente... Ella no estaba destruida. Y... Pero la gente misma decía, no, háganlo, háganlo. Pobre. No, vamos a apoyarlo porque es una forma para apoyar porque nos quedamos solas. O sea, nosotros éramos los tres. No es que yo vivía en la casa de mi abuela, como usualmente a veces pasa, que a veces tienes el apoyo, ¿no? No, vivíamos solos. O sea, entonces nos quedamos dos mujeres vulnerables porque tú sabes. Entonces, imagínate, vivieron en Pamplona, ¿no? Cuando miraron flores, uno de los lugares más peligrosos. Entonces, quedarnos solitas, solitas, fue muy duro, ¿no? Entonces, todos dijeron, no, que esa es una forma de apoyar y no sé cuál, y no sé cuál. Entonces, tuvimos que hacerlo, pero pues gracias a Dios que lo hicimos porque pudimos recuperar lo invertido, ya se aminoraron bastante las deudas y pudimos ganar algo. Pero ese año fue el peor año de mi vida, creo, porque de lo que se pudo ganar, mi mamá era la que estaba enferma cuando mi papá estaba vivo. O sea, nosotros pensábamos más bien que a mi mamá le podía pasar algo. ¿Qué tenía? Porque mi mamá tenía dolores, o sea, teníamos que operarla del apéndice, no, de la vesícula, de la vesícula, creo que era. Y ese mismo año mi papá fallece un 6 de abril y mi mamá se pone mal como pasando cinco meses. ¿Y qué hicieron? Y mal, se fue de emergencia, se fue de emergencia al hospital. ¿Al marido auxiliadora? No, se fue al, ay, no me acuerdo, a Rebagliati, no me acuerdo, o sea, era un hospital grande, no recuerdo muy bien el nombre, porque era muy chiquita. La cuestión es que la operan de la vesícula y de ahí le dicen que también está mal el apéndice. Ah, pero eso es de emergencia. De emergencia. Porque el apéndice hay que sacarla inmediatamente, no es que para más adelante. Entonces el doctor decidió que tenía que operar el apéndice. Y estuvo mal, estuvo mal, recuperación, yo, imagínate. ¿Y con quién vivías? Me quedé en la casa de mi tía, pero para mí, imagínate, haber perdido a mi papá hace tan poco tiempo. Sentirme incómoda, por más que sean mis tíos, yo me sentía mal, o sea, yo lloraba todos los días en las noches. Horrible. Horrible, o sea, horrible, horrible, horrible. Y yo no sabía cómo estaba mi mamá y así. Entonces pasaron dos meses, creo, de recuperación y eso tenía que operarse de nuevo y de la vesícula. Entonces, de nuevo ir al hospital de mi mamá. O bueno, creo que nunca vino a la casa, creo que se quedó ahí, ¿no? Le operan de la vesícula. Y de ahí ya está en recuperación, que todo salió bien, menos mal, pero que le quedó una gasa en la primera operación a mi mamá. Entonces mi mamá siente un bulto dentro. Y eso fue lo más peligroso. Pero escúchame, ¿a ti te ha pasado todo? Todo. O sea, negligencia médica. La tuvieron que volver a intervenir para sacarle la gasa. Tú tuvo tres operaciones, imagínate, menos de cinco meses, creo, no sé. Y ahí fue peligrosísimo, porque ese tumor tienen que ver si era benigno, maligno, y no sé cuál. Y felizmente fue benigno, pero mi mamá estaba mal. O sea, imagínate, ya venía debilitada de dos operaciones. Estaba mal. O sea, mi mamá, el doctor le dijo, señora, usted tiene que encargar a su hija. Imagínate lo fuerte que fue eso. Tienen que encargar a su hija porque no sabemos si usted va a despertar. Imagínate eso. No. Súper fuerte. O sea, mi mamá le encargó, obviamente, a mis tíos con donde me estaba quedando. Sus hermanos, su hermana. Su hermano. Y mi tía, que me quería mucho, como ella tenía hijos hombres, pues, dijo, creo que ella es mejor porque me adoraba, no sé, como era niña. Pero, pues, mi mamá siempre, lo bueno de mi mamá, que siempre rescata, es que mi mamá siempre ha tenido muchas fortalezas. Una guerrera. Totalmente. Porque siempre tuvo mucha fe en Dios porque ella nunca quiso despedirse. Nunca me dijo adiós, chao, nada. Ni siquiera así. Solo mi hija, o sea, cuando, recuerdo, tengo, eso lo recuerdo muy bien. Cuando se fue en el taxi, ya a la tercera operación, donde le dijeron que es muy probable. Encárgala. Encárgala. Recuerdo que me dijo, nos vemos pronto, hijita, nos vemos, así, nos vemos pronto, nos vemos pronto. Ahorita, yo vengo ahorita, o sea, yo vengo, no te preocupes. No me demoro, ya regreso. O sea, sí. O sea, nos vemos ahorita. Nunca me dijo adiós, nunca me dijo chao, nada. Porque tenía mucha fe, ¿no? Mucha fe. Porque, claro, ella, mi mamá me cuenta que rezaba todos los días llorando. Porque qué injusto, ¿no? O sea, que me haya quitado a mi papá hace tan pocos meses y que ahorita mi mamá está en esta situación. No, claro. Todo el mundo, todos mis tíos estaban como que desconcertados porque me iba a quedar huérfana, ¿no? Entonces, imagínate cuál iba a ser mi destino y todas esas cosas. Y fue súper fuerte. Y felizmente hubo muchas complicaciones porque hasta tuvieron que pedir sangre. O sea, fue un montón de cosas. Pero felizmente mi mamá pudo, pudo, pudo despertar y pudo abrir los ojos. Y fue un milagro. O sea, el doctor lo dijo, fue un milagro de Dios. Y agradezco, ¿no? Yo a todos los días de que mi mamá esté conmigo. ¿Qué tal fortaleza de tu mamá? No, sí, imagínate. Yo creo que como éramos una familia tan chiquitita y nunca habíamos, siempre pasábamos en la casa de mi abuela, creo. Las navidades. Estábamos cercanas a navidades, imagínate. Entonces, yo veía a mis compañeras. Yo estaba becada. Justo me habían becado en un colegio por cantar, que sí. Y yo siempre veía que celebraban su navidad. Es bonito porque eran de clase media, no sé qué, con su árbol. Y nunca había celebrado así. Entonces, no sé por qué yo tenía ese anhelo de ese año. Claro, por la falta de papá y no sé. Mamá, yo quiero celebrar la navidad contigo, con mi árbol, con mi todo, no sé cuál. Y mamá, eso le impulsó más. Dijo, por favor, Diosito, deja, al menos que celebre la navidad con mi hija este año. Si quieres de ahí, llévame. Pero déjame celebrar navidad con mi hija. Entonces, imagínate, a tal punto llegó que pedía eso, ¿no? Y ese año pasé, logré pasar con mi mamá navidad muy bonito. Todos mis tías me fueron a, fuimos a comprar mi árbol, que nunca había tenido un árbol de navidad. Nunca había tenido un nacimiento. Me compraron regalos. Todos mis tías, como nunca, me trajeron regalos. Fue bonito. O sea, dentro de todo, fue bonito. Pasé una navidad muy bonita con mi mamá operada, pero pues estaba ahí conmigo. Claro. Y ya, pues. Pues así son las cosas. O sea, imagínate, cosas muy duras me han tocado pasar. Qué terrible. Claro. Entonces, no, pues entonces tú lo que quieres ser de grande es como tu mamá. Sí. No quieres ser cantante, no quieres ser profesora. Quieres ser como tu mamá. No, sí, sí, una gran inspiración, un ejemplo de vida totalmente. La admiro mucho, muchísimo. Y siempre, siempre lo he dicho. Qué gran fortaleza, ¿no? O sea, yo no sé si me hubiera podido con todo eso, imagínate. No, claro que sí, porque tienes la educación. Ya la viste. Los niños aprenden todo. Sí, 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 sí. Y de ahí me crió sola, conmigo, para todos lados. Se recuperó y me ayudó a sacar mi disco adelante. No, pues ella fue la que se le ocurrió. No, hay que meter la tetita en YouTube. Todo, todo. Imagínate. Sí, 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 sí. Y de ahí para arriba. Qué increíble. Además, qué importante todo lo que cuentas para que tantas personas, no solamente las niñas, los niños también puedan ver tu ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. A veces las cosas van mal, pero no siempre va a ser así. Sí, siempre hay un mañana, ¿no? Y siempre hay que tener fe. Creo que eso es lo que también rescato, como se decía mi mamá. A veces uno pierde la fe, como que dices, no, ya no, como que por qué me pasa esto a mí, no sé qué. O sea, tú estabas, tu mamá estaba lista como para tirar la toalla y nadie tendría por qué decir, reprocharle nada. Claro, reprocharle nada. Nada. Imagínate todo lo que le estaba pasando. Pero no. Sí, no, no, no. Y de ahí me pasaron más cosas, claramente. No todo fue color de rosa, obviamente. Que me robaron en mi casa. A las dos solo, porque yo me voy a las dos solas. Imagínate, cuando empecé a salir en televisión me robaron en mi casa. Me apuntaron a mí con la pistola. Nos metieron en un cuarto con mi mamá. No, es que eso fue de los traumas. ¿Pero fueron delincuentes o fueron extorsionadores? Delincuentes, creo. O sea, no sé. Estaban con máscaras y así. ¿Con máscara? Eso es raro, ¿ah? Sí, sí. Sí, sí, sí. No sé. Tal vez era un vecino, no sé. No lo sé. Yo hasta ahorita no lo sé. Pero nos robaron todo. Nos robaron todo. Y desde ahí yo dije, no, no quiero cantar más. Porque, claro, yo salí a la tele y por eso la gente piensa. Que por salir a la tele te pagan. Y no me da ni para el taxi. Yo no le he pagado nada tampoco, ¿ah? Nada, nada. Acarando, acarando. Entonces, sí, fue de los traumas más... Yo no podía. O sea, yo rezaba para que no llegue la noche. ¿Y eso cuántos años tenías? ¿Ya eras adolescente? Yo tenía ya 12. Cuando salí con Jaime Bailey en una entrevista. Claro. Fue mi primera gran entrevista. Y ahí fue. Fue después de eso. Entonces, yo rezaba para que... Imagínate, yo rezaba para que no llegue la noche. Eso, claro. Asustadísima. O sea, yo no quería que llegara la noche. Yo no podía dormir. Cualquier bulla, mínimo ruido, era traumante. Dije, ya van a entrar, ya van a entrar. Yo no podía ir a la calle. Si tú llevabas una cartera, pensaba que era un arma. O cosas así. No, asustadísima. Fue muy fuerte. O sea, hasta ahorita tal vez tengo como secuelas de eso. Fue un drama muy horrible, muy horrible. Pero bueno, como decía, las cosas pasan. Y ya con el tiempo, pues, mi mamá se comprometió con años. Y ya no éramos las dos solas. Tal vez hasta por la necesidad de tener compañeros, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y pues ahí nació mi hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermanita? Tiene 11 años. Sí, no, y mi hermanita llegó a nuestras vidas para darle luz, ¿no? Para darle vida, mi alegría. O sea, es la adoración de mi vida. La adoración de mi vida. ¿En serio? O sea, es como tu hijita, ¿qué? Sí, literal. Porque yo la he visto de chiquitita. Desde que nació, le daba de tomar su biberón. ¿Su tetita? Todo, su tetita. Todo, le cambiaba los pañales. Todo, 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 todo. Entonces, es mi adoración. Y justo hace poco, pues, hemos lanzado la canción, que es parte de mi álbum, que se llama Mi Ángel, que es dedicada a mi hermana. Es mi primera composición. Entonces, es mucho más especial, porque creo que nadie podía haber escrito mejor el amor que siento por ella, ¿no? Ella es autista. Y no lo había contado antes, porque sentía que era algo como personal, íntimo, ¿no? Familiar. No quería exponer mucho a mi hermana, la verdad. Pero decidí contarlo a través de mi música, de mis letras. Y creo que es importante visibilizar este tema, que hoy en día han crecido los números de niños autistas, del diagnóstico, ¿no? Que se le dan a sus niños. Que es bueno, diagnosticarlo. Diagnosticarlo, sí. Algo tan sencillo como ponerle un nombre y poder, en torno a eso, conocer y saber. Qué increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno que las cosas van cambiando sobre esos temas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y todos se comenzaron a educar sobre el autismo, me imagino. Sí, claro, sí, sí. Y eso es lo que trato de fomentar con esta canción, que la gente conozca más sobre el TEA, que ya no haya rechazo, que haya más inclusión en los colegios, en los parques, en todos lados. ¿A qué edad? A los dos años, digamos, ya. Porque, claro, decían, al año, usualmente ya están hablando, mi mamá no hablaba nada, pero decían, espérate a los dos años, ¿no? ¿Qué? ¿Hay también casos así? No, hay casos que han hablado. Yo conozco hasta de tres o cuatro años y, bueno, cada niño tiene sus tiempos. Mi mamá, que esperamos hasta los dos, pero no hablaba nada. O sea, no hablaba nada, 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 nada. Solo sí caminó al toque, al año. Pero, y mi mamá, como que, no sé, como que todavía, todavía teníamos esperanzas. Creo que espero hasta los tres, pero ya los tres ya como, ya no. ¿Por qué no habla? Y encima tenía movimientos muy repetitivos, ¿no? Como que se veía mucho la mano. Si tú le llamabas, no te veía, no te contestaba. Se puede ir de largo. Entonces, mi mamá hasta pensó que tenía problemas de la audición y le llevó a evaluarla y no sé qué. Entonces, ya con todos esos signos, pues, ya le pudieron diagnosticar que tenía autismo. Y, pues, fue un golpe duro para mi mamá, ¿no? Un golpe duro porque nunca, jamás imaginó. Creo que en mi familia no hay nadie que se atea. Entonces, pues, fue muy difícil porque hay diferentes etapas, ¿no? Y lo he vivido ahorita justo con una prima que también le acaban de diagnosticar a su niño autista. Que al principio hay negación y que hay frustración y que no sé qué. Y dices, ¿por qué a mí? No sé cuál. Y de ahí, pues, terminas aceptándolo. Porque, claro, no todos lo hablan y es difícil, ¿no? Aceptarlo. Porque, claro, tú dices, como lo decía, ¿por qué a mí? O ¿por qué? No sé cuál. Te haces mis preguntas, te echas la culpa muchas veces. ¿De qué hice? No sé. Pero es así, es una condición, ¿no? Es una condición y como yo lo digo siempre, siempre las cosas pasan por algo. Y si llegó a nuestras vidas, Lady, es para darnos amor y para darle amor a ella. Y de verdad creo que no pude haber recibido una mejor hermana que ella. La adoro con todo mi corazón. Y desde que nos enteramos, mi mamá la llevó a terapias y, bueno, le hicieron, le evaluaron, ¿no? Tuvo un proceso y ya con el diagnóstico, pues, se pudo hacer muchas cosas, ¿no? Hasta ahorita lleva diferentes terapias y así. Entonces... ¿Ya está en el colegio? Sí, 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 claro, claro. Lo dejó por la pandemia. Porque... Qué horrible fue para tu hermanita y todas las personas que tienen estas habilidades distintas. Sí, porque no podía seguir las clases online. Era imposible. Por favor. No. No podía ni salir. Exacto. Sí, pero bueno, creo que con amor todo se puede. Y, pues, en la casa tratábamos de hacerle terapias. Yo siempre, una manera muy bonita de conectar con ella, siempre ha sido a través del canto. Por supuesto. Yo le cantaba desde el día uno. Cuando me enteré de esto, aún más, yo quería que hable. Entonces, yo le... Y ahora él es profesora. Yo soy profesora de mi hermana. Sí, literal. Claro. Estoy cumpliendo mis sueños también. Le descargué un montón de videos así que sean didácticos donde aprendes la obesidad. escenario, los animalitos, a cantar, todo esto. Yo le descargué. Entonces, le dejaba cuando yo no tenía tiempo. Así le dejaba para que vea, para que vea, para que vea. Y de ahí le empezaba a cantar. Entonces, me daba cuenta que poco a poco se iba aprendiendo. Que me seguía y me seguía. Y así, poco a poco, también fue una terapia muy buena para ella. Muy buena. Entonces, por ejemplo, creo que a través de eso, había una canción que cantaba sobre las vocales. Y entonces empezó a decir, ah, 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 eh, eh. Entonces, yo le canté y me respondía y así. Entonces, uy, no. Y la gente que tiene a su lado un niño autista va a saber muy bien y se va a saber identificar conmigo. En el que, al más mínimo logro que ellos tengan, para nosotros es como haber clasificado al mundial. Por supuesto. O sea, de verdad, es una emoción inmensa, inmensa, inmensa. Y para ella también. Claro, sí, 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 sí. Entonces, no, es que es una descripción, no, como difícil de decirlo. Y pues, nada, de eso se trata la canción. Mucho hablo en la canción, por ejemplo, de eso, ¿no? Del contacto visual. Porque ella muy pocas veces hace contacto visual conmigo, con las personas. Es muy difícil. Hoy en día ya ha mejorado un montón. Se tiene autismo severo. No, 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 no. Su autismo es... Porque hay grados. Sí, 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 es moderado. Es moderado. Es moderado. Pero usualmente, pues, al principio sí no te veía nada. Era muy difícil. Lady, lady, nada. Nada, nada, nada. Pero con las terapias eso va cambiando. Sí, 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 fue mejorando un montón. Hoy en día ya te mira los ojos. De ahí lo desvía, pero pues al menos te mira. Entonces, por eso en la canción hablo mucho de eso, del contacto visual, si me ves y si me reconoces. Porque, claro, wow, la primera vez que me reconoció como su hermana, uy, no, yo me he echado a llorar claramente. Claro, claro. Que me dijo Wendy la primera vez, uf, para mí fue emocionante. Muy emocionante, muy emocionante. Qué tales historias, Wendy. Nunca hubiera imaginado que podríamos habernos... Podrías habernos enseñado tantas cosas. Qué tal familia, ¿ah? Sí, qué tal historia, qué tal historia. No, de verdad, qué tal familia. Tu madre es una maravilla. Le mando muchos saludos, muchos besos. Ay, gracias. Y debe sentirse muy orgullosa de ti, así como tú, muy orgullosa de ella. Y también muy orgullosa de tu hermanita. No, qué maravilla. No, imagínate. Son una familia linda. De grandes mujeres. Grandes, grandes mujeres. Gracias, gracias, sí, sí, sí. Creo que aprendí mucho de ella, totalmente, totalmente. Y hasta ahorita, siempre me está apoyando, ¿no? Obviamente ya ahorita ya estoy mucho más independiente, como que desde hace algunos años ya viajo sola para los shows o cosas que tenga. No, pues sí, eres una vieja de 16. ¿Vives todavía con ella? No, sí, 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 vivo con mi mami. Porque es que somos una familia muy pequeña. O sea, es mi mamá, su pareja, y mi hermanita y yo. No, además te va a hacer difícil desprenderte de tu hermana. Uy, no, o sea, sí, justo hace poco vi un TikTok de, no sé, de un chico que justo se acababa de independizar y como que, que su hermanito le extrañaba, que era autista también. Y digo, ay, no, yo me moría, yo me moría de la pena. Y dije, ay, porque claro, cuando me voy de viaje nomás 10 días, me dice, ay, Wendy, este lady está entrando a tu cuarto, te busca. Y yo digo, y dice, Wendy, 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 y yo, me muero de la pena. Y me imagínate si me voy a vivir a otro lado, no sé. Pero bueno, algún día va a tener que llegar, pero siempre voy a estar al tanto de mi hermano. O sea, siempre, 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 ¿no? ¿Ya tienes pareja tú? No, 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 estoy soltera, estoy soltera. Pregunto, porque ahí es donde me comienzan a moverse el piso. A ver, a ver, a ver las prioridades, las prioridades. Claro, pues ahí cambia todo. Sí, 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 sí. Pero bueno, así como nos han pasado cosas malas, pues nos han pasado cosas hermosas, ¿no? Como poder conocer tantos países, tantas culturas, tantos amigos, la música. No, además, todo lo que has hecho. Además, la película esta que has hecho. Sí, 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 hice dos películas hechas en Chile. Una se llama Coach, la otra se llama Harem. Esa todavía no sale. Qué paja, no, pues no la he visto. Sí, sí, sí. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo se estrena? Todavía no hay fecha, es que todo por la pandemia se movió un montón, se atrasó. Hay complicaciones y así, pero bueno, ojalá que espero que pronto salga. Pero no, fue una experiencia increíble, la verdad, ¿no? Es que has hecho todo, increíble. No puede ser que a los 26 años, pues hasta película, ya dos. Tengo un libro también. Donde cuento un poco más de toda esta historia que te estaba diciendo. Y bueno, imagínate, ya debería, unos años más, tal vez ya hagamos la segunda parte, porque imagínate, ya muchas historias también, ¿no? La historia continúa. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer otro libro? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que toca. Pero de acá unos años más, porque todavía quiero lograr muchas cosas. Tengo muchas metas. ¿Qué más quieres hacer ya? No, sí, obviamente. ¿Qué más quieres hacer? Sí, hay muchos sueños. Este es el primer disco que saco después de mi etapa, ¿no? De la primera etapa que tuve. De niña. Sí, entonces, pues nada, ha sido muy complicado también. Se retrasó por la pandemia, por X motivos. Tuve un accidente también. Es que a mí me pasó de todo, de verdad. O sea, ya creo que a Wendy, por favor, no le puede pasar nada más. Me atropellaron dos veces, puedes creerlo. ¿Cómo dos? Dos, ni siquiera una. Dos. ¿Cuándo te he atropellado? Me atropellaron la primera vez en 2017. ¿Ya? Y lo peor es que, no sé, a veces pensamos... Se dio el afugo. No, es que este, no sé, es que yo soy, ¿cómo te digo? Yo como, soy como digna primero. Digna, primero digna. Entonces yo, según yo, estaba bien. Entonces me fui. No, no, no se preocupe, me voy. Y así. Pero sí fue, creo, fuerte, porque me empujó. Fue una moto lineal. Entonces me empujó, estaba yendo al dentista y la calle era media transitada. Y me empujó y me arrastró casi como un metro. Y acá terminé como un moretón. Pero claro, al principio tú no te duele. No te duele. Claro, un poco cojeas, pero no te duele. Y yo me fui al dentista, como si nada. Pero de ahí ya empecé con el dolor y me vi todos los moretones que tenía. Y así me fui al doctor y toda la cosa. Entonces obviamente no me vio nada. Pero yo creo que se fue dentro de todo leve, porque... ¿El otro fue peor? Sí. Y lo peor es que yo esa vez tenía un concierto al día siguiente. Y tuve que cancelarlo, y tuve que cancelar un montón de cosas. Y en el 2019 tuve otro accidente. Yendo al gimnasio me atropelló una moto. Policía. Policía. Y él sí se... O sea, no se dio la fuga en ese momento, porque ahí sí aprendí. Dije, voy a sacar la placa, su número, no sé cuál, no sé cuál. Y ni siquiera por irresponsabilidad mía. La gente pensará que es muy despistada. No, para nada. Yo soy de las personas que miran cinco veces, diez veces a la pista y recién cruzan. ¿Y qué pasó? Cosas del destino. O sea, yo... ¿Pero se dio la fuga, me dices o qué? Ah, ya, bueno. Al principio sí se iba a ser responsable, porque también creo que no fue tan grave, según yo, pero sí me lastimó las rodillas. Y las rodillas son muy delicadas. Entonces, según yo, estaba bien, pero de ahí me afectó mucho, las rodillas. Entonces tuve que tener, tuve que sacarme de resonancia, que no sé cuál. Con pastillas, que rodillera, que no sé cuál. Rehabilitación. Ay, Dios mío. ¿Fue con una moto de la policía o fue una moto particular, el policía? No, no, no. Fue una moto de la policía. Uy, pero es que ese es todo un trámite. A mí además. Sí. Porque como es la institución policial, me muero. Y él se comprometió y yo dije, ah, bueno, al menos no sé qué. Me dejaba en visto. Cuando le empezaba a hablar de todo lo que costaba y todo, me dejaba en visto. Le habló a mi mamá, le dejó en visto, le bloqueó. Le habló a mi manager, le bloqueó. Y jamás, él se enteró de que era yo. Jamás, nunca le dije, yo no soy esa persona que dice, ay, claro, no, no, no. Te voy a denunciar porque tú bajó la denuncia o cualquier canal y en una. A mí me da pena, pobrecito que sea, se va a asustar. Yo todavía pensando en él y dije, se va a asustar si le digo quién soy. No, 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 no. Nunca se enteró. Al último día cuando nos bloqueó a todos, mi manager le tuvo que decir, mira, ella es Figuero Pulo. Y aún así le llegó, le llegó, nunca contestó. ¿Hasta ahorita no? No, nunca se hizo responsable, nunca se hizo responsable. Pero mira, fue tan indignante que, claro, acá la persona que le cuentó me decían, denúncialo, denúncialo, denúncialo. Y tú tienes el poder, claramente, claro. Y solo hice un comunicado por Facebook poniendo su nombre, su plata, recuerdo, no acuerdo. O no, no me acuerdo. Entonces me empezaron a llamar de la radio, me empezaron a llamar de la tele y que querían hacerme reportajes y toda la cosa. Y yo estaba mal, o sea, yo estaba en plena rehabilitación, me estaba dando ansiedad terrible. Porque a mí, yo soy de las personas que nunca me gusta, si alguien me hace daño, yo no te lo voy a devolver. O sea, yo no, yo no, yo no. No eres vengativa. No soy vengativa, no me gusta, no me gusta hacer daño a las personas, por más que me hayan hecho daño a mí. O sea, no me gusta. Entonces, y peor, victimizarme la tele sobre un tema tan personal mío. Te lleva, no querías. No me gusta. Y yo dije, no, 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 no. Y me estresaba porque todo el mundo me decía denuncia y no sé cuál. Y claro, estaba gastando también por mi parte, pero dije, prefiero gastar. Y prefiero dejarlo así porque yo dije, primero puedo terminar con su vida, con su carrera. Su familia me va a odiar toda la vida. Lo pueden destituir de su cargo. Todo. Puedo arruinar una vida. Entonces, y dije, bueno, ya el destino se encargará. Lo dejo a sus manos. Este, yo voy a hacer lo mío, voy a encargarme de mí y yo lo voy a dejar así. Y todos, pero todos me llamaban, de verdad. Todos, me querían hacer todo, 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 pero yo no. Porque me empezó a dar una ansiedad muy fuerte. O sea, que tanto así, que yo no pude, yo llegué a no mover el cuello. Me estaba a punto de dar parálisis facial porque yo, me había frustrado porque yo no podía caminar. O sea, estaba en rehabilitación, tenía que tomar reposo. Tenía un montón de proyectos. Me iba a presentar en Ivo Pro Rock, en Los Panamericanos. Tenía, me estaba yendo súper bien. Tenía grabar videoclips, tenía shows. No. Entonces, estaba frustrada, estaba mal y llegué a no mover el cuello. Se me quería adormecer todo esto, toda la mano, el brazo. Mucha tensión. Mucha tensión. Llegué a una entrevista, un podcast, recuerdo, casi me desmayo. Y de ahí ya dije, no, o sea, esto no puede seguir así. Llegué a ir al psiquiatra, llegué a tomar clonas de paz. O sea, un montón de cosas, un montón de cosas. Y nada se me pasaba. Y recién pude mover el cuello y calmarme y así. Cuando uno tomó la decisión de no denunciar y de no dejarlo ahí. Y cuando me fui con la acupuntura, que me ayudó un montón. O sea, en la primera sesión yo pude mover el cuello. Y estuve mucho mejor, mucho mejor. Y ya te pasó toda la tensión. Y se me pasó toda la tensión. Y de ahí ya estuve más tranquila. O sea, yo llegué a cantar sentada en shows. No, claro. Que tengo foto. Y tú decías, no, me muero, que esto me va a pasar. Sí, 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 sí. Pero bueno, igual siempre, pues ahí están los fans que me apoyaron. Mis amigas, mi mamá, todo el mundo. Qué éxito que eres, ¿ah? Pero bueno, ya pasó todo. Y justo esto pasó antes de pandemia. Claro. De ahí, pum, y cerrado. Y de ahí yo justo, porque ya había abusado de mi cuerpo. Porque el doctor me dijo, él me prohibió cantar. Tú no puedes presentarte en un idioma de rock. Y era mi primera gran presentación aquí. Como que era un festival súper grande. Y yo dije, ¿qué? No, no, no. En los panamericanos también. Dije, no. O sea, yo canto como el canto. Canté en zapatillas. Cosa que yo siempre uso tacos o no sé qué. Canté en zapatillas. Tengo fotos. Hice todo el esfuerzo y así. Y así como sea. No haciéndole caso al doctor. Cosa que hice mal, la verdad. Pero de ahí sí. Tomé reposo total en mi casa. Así en cama. Todo, casi dos meses, creo. Justo antes de pandemia. Entonces yo tuve mi cuarentena propia. Pre. Pre. Como preparándome. ¿Qué iba a pensar? Y cuando recién estábamos, yo ya estaba ya como mejor. Ya en enero, febrero. No sé. Eh, ya. Hasta me ha vivido. Ya empezamos. Pero bueno, igual no me había recuperado del todo tanto. Porque seguía en rehabilitación. Seguía con mis terapias. Entonces dije, bueno. Todo pasa por algo. Dije, a descansar las piernas. Entonces, por ese lado me hizo bien. Pero bueno. De ahí ya uno se estresa, ¿no? Qué lindas historias de vida. Sí. Wendy, de verdad que es maravilloso. Todo lo que nos has contado. Todo lo que nos. Las enseñanzas que nos estás dejando. Y yo que decía, bueno, vamos a hablar sobre. ¿Qué nos dice el empoderamiento de la mujer? No necesitan hablar nada. No necesitan hablar nada. No, pero es que realmente. Miren. ¿Ah? No, es que con mi propia historia se cuenta todo. Hombres y mujeres. Sí, sí, sí. Claro. Qué éxito. Sí, no. Y por eso es que. O sea, uno. Porque yo estoy muy apegada a los niños. Me encantan los niños. Por el mismo caso de mi hermana. Siempre estoy a favor de las campañas. A favor de los niños. De las niñas. ¿No? De empoderarlas. Claro. De esos casos, ¿no? Por eso apoyé la campaña de Karen, ¿no? De yo quiero ser, que es un mensaje muy bonito. Y ahorita mandando este mensaje de concientización sobre el autismo también. Creo que como artista siento esa responsabilidad de concientizar a la gente con diferentes temas, ¿no? Que si podemos aportar un granito de arena, lo voy a hacer. Siempre. Qué lindos tus historias. Qué lindos tus historias. Con muchas. Gracias. No, gracias a ti. Qué lindo que haya venido. Qué lindo poder hablar esto contigo. Y hablarlo más esplayadamente, ¿no? Porque a veces no hay tiempo en televisión. Muchas veces. Eso es lo bueno de YouTube. Sí. Tu mamá una visionaria. Totalmente. Mándole saludos. Un beso, pero a mi mami. Que me dé consejos para mi canal, dile. Ya. Oh, ya. Ok. Yo le voy a decir. Ay, bueno. Ya saben que en la Linares pueden ver estas entrevistas. Una de las... Como estas entrevistas tan lindas que hemos tenido ahora con Wendy. Así que suscríbanse al canal. Y denle click a la campanita para que reciban las notificaciones. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y un beso muy grande para todos. Gracias. Este es un adicional del episodio de la Linares. Porque Wendy se olvidó. Está la Valentina y nos dio 50 millones de historias. Y nos han presentado nuestra marca de ropa. Mira. Sí. Bueno, esta nació en... Princesa Inca. En pandemia. Mi marca de ropa. Que es un sueño chido. También se llama Princesa Inca. Bye, Wendy. Bye, Wendy Zucar. Que es un plástico que me lo pusieron en México, de hecho. Y me lo quedé. Por favor, quiero que me lo reciben. Es una hermosa falda. Hermosa. Tiene bordados andinos. Miren, este color tan bonito. Blanco que combina con todo. La pongo en el... Por favor, ya. Yeah. Yo también traigo. Es un body muy bonito. Muy coqueto también. Este bordado es a mano, por ejemplo. Por mujeres y acuchanas. Así que... Muy contenta. La gente la usa un montón. Hay diferentes colores. Hay poleras, hay polos. Hay robaditas. Hay robaditas. De todo. Nos pueden seguir. Arroba. Princesa Inca. Arroba.pl 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 ¡Gracias!